¡Suscríbete! 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 Si nada de nadie huyendo de la policía la delincuencia va tapando poco a poco esta persona que de ser tan bueno lo miraron con mentiras dicen que estoy muy loco que siempre ando de gira pero esto saben poco me pierdo en esta alegría fumando porros rapeando siempre en la esquina y se sorprenden que este perro siempre rompa cada pista de vos mas de siete años encerrados ya extraño mi barrio salía y escabio esto es la vida que nunca imaginé Uno condena mi fe y otro pierde mi querer Y llevo más de siete años encerrados Ya extraño mi barrio, mi vieja y mi pasado Esta es la vida que nunca me imaginé Uno condena mi fe y otro pierde mi querer Y pocos me conocen por lo que pasé Y tú me vas a entender cuando mantén a tu hermano de pie Porque saben que los míos y yo nos arrodillamos Y no es solamente cuando se trata en mi Dios Y así me trasladaron metiéndome en terrejas con personas que también hicieron su trabajo Y lo miré fijo a los ojos apuntando el 18 Cerrándome los ojos implorando como pocos Y en el barrio no se pide perdón Los códigos nunca existieron más que el mismo respeto que tiene cada ladrón Celas y muertos y yo viviendo la rabia de vivo sin voz La droga que va circulando duermo con pistola en manos pidiéndole vida a mi Dios Viviendo entre tanta mierda, rindiendo siempre mis cuentas No puedo sentar cabeza y no puedo estar afuera Solo me queda vivir esta vida sin sentir Porque no manda el corazón sino billetes de mil Y llevo más de siete años encerrados Ya extraño mi barrio, salida y escabio Esta es la vida que nunca imaginé Uno condena mi fe y otro pierde mi querer Y llevo más de siete años encerrados Ya extraño mi barrio, mi vieja y mi pasado Esta es la vida que nunca imaginé Uno condena mi fe y otro pierde mi querer ¡Suscríbete! 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 Gracias.